Bueno, continuamos con Clavio Fermín, el aumento de la gasolina, hablando del aumento de la gasolina antes de pasar a la participación de la audiencia, que siempre es importante, ¿no? Bueno, yo creo... ¿No estás de acuerdo con el aumento de la gasolina? Esto no es una respuesta de sí o no, dame tres minutos y les pongo mi posición. Yo creo que es una cosa de sentido común, esto no tiene nada que ver con teorías políticas, esto es algo de racionalidad. Si usted compra la materia prima para producir algo y paga un personal y paga unos alquileres y todo eso suma, por ejemplo, 30 unidades, nadie en su sano juicio le puede pedir que venda su producto en 20. Los productos, sea la carne, sea el aceite, sea las obras públicas, no pueden costar venderse por un precio menor del que se produce. Eso es absurdo, eso es mentirle a la gente. Bueno, igual pasa con la gasolina. Todos los venezolanos sabemos, al menos yo me encuentro entre ellos, que la gasolina se está vendiendo por un precio mucho menor del que cuesta producirlo. Eso es verdad, pero eso hay que meterlo en el contexto. Eso le hace daño a las cuentas de PDVSA. Entonces, si yo observase que existe un esfuerzo serio por sanear administrativamente PDVSA, que está toda enredada, Vladimir, si yo observase eso, yo digo, tiene sentido el aumento de la gasolina, pero si por una parte te aumentan la gasolina y el mismo presidente Maduro te dice y te lo repite una y otra vez, como si fuese una gracia, que ese aumento no es para sanear las cuentas de PDVSA, que es lo que se supone que es el origen del debate, sino que el aumento es para un fondo de transporte, para un fondo de estudiantes, para un fondo de la gente de la tercera edad, y todo eso hace falta en el país, pero para eso Maduro vende petróleo a 100 dólares del barril y cobra el IVA, y para eso hay otros ingresos públicos. Entonces, están convirtiendo el aumento de la gasolina, eso no es más que una nomenclatura que sirve de disfraz para un nuevo impuesto dentro de esta famosa revolución fiscal. Si usted me dice que PDVSA, que hace tan solo 15 años, Vladimir, tenía 28 mil 500 empleados y hoy tiene 160 mil en la nómina, más de la mitad de la nómina de PDVSA no se dedica ni a explorar crudo, ni a explotar petróleo, ni a refinarlo, se dedican a otras cosas. Entonces, si uno viese un esfuerzo serio por sanear las cuentas de PDVSA, con mi opinión cuentan, pero bajo estas circunstancias no, me parece que esto es un engaño. Claudio, vamos con la participación de la audiencia. Aquí me dice Agrosot, Villeguita, invita a gente de pueblo, dale chance a otras caras activas. Tiene razón, vamos a diversificar los invitados también, por supuesto. ¿Qué piensa Claudio Fermín que el gobierno compra antimotines y no da trabajo? Por aquí también te dicen. Ese señor sí provoca oírlo, inteligente, demócrata, sin ofensa, ola sea el que dirija la MUT. Saludos, señor Claudio Fermín. Venezuela necesita reservorios políticos, moral, trabajo. Rafael Bracho Marcán dice, me identifico con Claudio, soy socialdemócrata, Ante Llema también. Creo que la figura de Claudio en ADMUT cae bien. ¿Quiénes ver en ADMUT? Se volvía a lanzar como candidato. Te pregunta aquí Antonio Pinto. Me piden que invite al ministro de Educación Popular para la Educación Universitaria, con todo gusto. Ajá. El invitado viola de seguridad del país, ¿cómo enfrentar esta situación tan compleja? Bueno, Jesús Castillo dice que tú eres un estadista y debes dirigir la MUT. Y por aquí te dice otra persona que estás igualito. Y por aquí te recuerda una alumna tuya, Eldita. Y José Rodríguez Lara se queja porque yo no leo sus mensajes. Eso le resta credibilidad al canal que usted representa. ¿O es que teme ser censurado? No sé qué mensaje porque es lo único que tengo aquí y estuve revisando. Bueno, Claudio, varias cosas. El tema de la seguridad, tenemos que sentarnos sin viejas facturas, sin viejas diferencias y ver cómo metemos en orden al Estado, Vladimir. Porque el Estado, este Estado venezolano está renuente a enfrentar el problema de la seguridad. No puede ser que todo el mundo en la calle han armado, han armado. Bueno, ¿y quién los va a someter? Tú y yo. Tú y yo los vamos a someter. Entonces, estos son los únicos cuerpos policiales en el planeta Tierra que necesitan de una ley desarme para desarmar a los malhechores, a los traficantes, a los sicarios. No puede ser que el viceministro de Relaciones Interiores, el señor José Vicente Rangel Ábalos, al menos yo estuve en Wiri hace tres meses, por cierto, y él un día antes estuvo reunido con los jefes de las bandas, a quienes la comunidad señala de sicarios y traficantes y asesinos, con sus buenandros. Es decir, que el propio presidente Maduro nos ha dicho, ahora, a finales del mes de febrero, cuando el presidente Maduro presentó el plan de pacificación, nos dijo que él y sus colaboradores se habían reunido ya con más de 600 bandas. Es decir, que el presidente y el gobierno, Vladimir, saben dónde están los que cometen homicidios, los que hurtan, los que trafican. ¿Cómo es eso? El gobierno, una cosa es rehabilitar a una persona, otra cosa son programas preventivos, y otra cosa es que entonces la impunidad se ha convertido aquí en el primer elemento de estímulo del delito. Luego, hay otras cosas que repensar. Un muchacho de 17 años, que mide 1,95, pesa 150 kilos, y tiene 10 muertos encima, no puede ser que vienen los defensores de la LOPNA porque les faltan 15 días para cumplir 18 años, y no se le pueda tratar como lo que es, como un homicida. Es decir, tenemos que enseriarnos, porque es que son miles y miles de familias que se están enlutando. Aquí, cuando se comenzó la escuela de doble turno, es decir, la escuela de un solo turno, y en una edificación escolar, hace 30, 40 años, se comenzaron a tener liceos en la mañana y liceos en la tarde, eso fue una medida temporal para dar tiempo a que mejorase la infraestructura. Pero los venezolanos, en mi criterio, Vladimir, y convoco a que estudiemos esto con fundamento, tenemos que regresar a la escuela de dos turnos, tenemos que regresar a un programa de ocupación positiva del tiempo libre. Uno va, yo recorro el país todas las semanas, y uno va tanto en el campo como en las ciudades, te encuentras en los barrios, muchachos de 12, 14 años, a las 10 de la mañana, sin hacer nada, es decir, ha aumentado la deserción escolar. El propio Instituto Nacional de Estadística nos ha dicho, según sus últimos boletines, que hay un millón 700 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces, atacar la delincuencia, atacar el delito, requiere de medidas preventivas, de medidas educativas, de medidas económicas, de medidas judiciales y policiales serias, serias, porque es que la impunidad se está tragando. Ya los muchachos, o las personas que cometen delitos, ya no le temen a nada, porque nadie lo sanciona. Claudio, seguimos con la participación. Douglas Martínez, creo que es hora de que ese señor vaya pronto a Miraflores, dice. Douglas Martínez, dice Héctor Alonso, excelente invitado, necesitamos muchos políticos inteligentes como Claudio para este país. Dice aquí Pedro Díaz, los problemas de los estados no son los mismos, pero saben cuál ha sido el problema del libertador, la corrupción. Rafael Bracho Marcano dice, ¿Cómo están sus relaciones con ADE, en especial con sus dirigentes principales, en Ramos, en especial? Bueno, mis relaciones, tú sabes que mientras va pasando el tiempo, uno va teniendo una lectura distinta de las cosas. Yo creo que en los partidos políticos hay problemas domésticos, hay problemas de malas relaciones o de poca comunicación, hay problemas políticos de fondo. Uno debe saber separar lo trivial, lo pasajero de las cosas importantes. Y creo que los venezolanos hemos madurado bastante, bastante como para sentir que hacemos falta todos. A mí, por ejemplo, me complace mucho. Yo acabo de hacer una gira, esa gira que te comenté en el Estado Sucre, bueno, con pleno apoyo de los compañeros de Acción Democrática. Pero igual, y tengo que darle las gracias a Ednardo Bravo y a toda la dirección regional de COPEI, quienes tuvieron la bondad de hacerme un agasajo especial, porque son mis amigos y mis compañeros de lucha. Pero igual, compartí con Miguel Vázquez, un gran luchador de Bandera Roja, ya no está en Bandera Roja, fue alcalde de Cariaco, y con quien tenemos proyectos y luchas comunes. E igual estuve con Pablo Rosas, allá en Araya, que es un joven extraordinario. Fíjate que hay un caleidoscopio partidista distinto, pero uno no puede estarle pidiendo a la gente carta de antecedente ni carnet. El quien tenga un talento, con quien tú tengas una coincidencia, foméntala, que eso es para bien del país. Vamos a fomentar las coincidencias. Claudio, por allí se ha dicho que tu nombre es uno de los que está sonando para ser coordinador de la MUT, sustituir a Ramón Guillermo Aveledo. ¿Tú aspiras a eso? ¿Te ofrecerías? ¿Aceptarías si te lo proponen? Vladimir, yo creo que lo refería ahora. Todas estas visitas que yo estoy haciendo, yo no tengo cómo agradecerle a los compañeros de la Mesa de la Unidad en los municipios y en los estados la bondad, la gentileza que han tenido. Otras giras mías no son organizadas por la Mesa de la Unidad, sino por sindicatos, por gremios, o simplemente por amigos, o por universitarios. Pero muchas han sido, no solamente organizadas, sino han sido exitosas, porque han sido los compañeros de la MUT en los municipios y en los estados quienes se esmeran en reunir gentes diversas, en presentar una agenda para que la discutamos, en buscar la salida a los problemas que tienen. Yo tengo esas relaciones intensas y las agradezco. Nunca me he reunido con la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional en estos cinco años, ni por teléfono, pero es que no tiene nada de extraño, porque es que yo no represento partido alguno. ¿Pero estarías dispuesto a asumir esa responsabilidad? No, es que esa pregunta, esa pregunta tal como tú la haces... ¿No la voy a hacer a la audiencia? No, no, pero claro, yo entiendo que la haces, pero igual, le digo a la audiencia lo siguiente, yo me siento que estoy dando un granito de arena. Yo siento que los ciudadanos activos, cuando tenemos interés, no hay excusas. Que si los boletos están muy caros, que si es muy difícil, que si nadie me invita, en mi opinión, todo eso son el menú de excusas. Yo estoy a diario activando y yo no tengo ningún cargo político, ni soy dirigente de ningún partido. Es decir, para aportar, lo que hay que tener es voluntad y ganas de hacerlo. Yo le deseo a la MUD lo mejor, incluso, creo que ya he hecho mi balance y creo que hay materias pendientes, pero el problema está en definir esa agenda. La mesa de la unidad debe estar en las bases. La mesa de la unidad debe estar más descentralizada. La mesa de la unidad, porque es que tienen el talento y tienen las ganas, debe estar haciendo proyectos, presentando soluciones. Y nosotros, por lo que veo, estamos despidiendo. Estamos despidiendo, pero te quiero decir, cinco segundos, ¿qué le diría al presidente Maduro en cinco segundos si lo tuviera aquí sentado? Rectifique, presidente. Gracias, Claudio. A ti. Bueno, y ahora quedamos con el hombre de la brujo. Gracias. 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 Gracias.